Y a Mbappé no le va a funcionar tampoco, o sea que... Pero bueno, lo de Mbappé me da igual porque ni es jugador del Real Madrid, Marco Asensio es jugador del Real Madrid y lógicamente se le tiene un cariño y un aprecio y un respeto porque, bueno, pues es jugador del Real Madrid. Independientemente de que nos guste más o menos, pero es lo que hay, ¿vale? Bueno, el asunto, Hazard se retira del terreno de juego, se retiró del terreno de juego, ¿vale? Frente a Países Bajos y la gente, pues, lógicamente entró en panic. Oye, ¿qué pasa con Hazard? ¿Qué ocurre con Hazard? Eh... Ahí, espera, ¿por qué no? Vale, bueno, es igual. Eh... ¿Qué ocurre con Hazard? ¿Qué pasa? Ha tenido un golpe, ha tenido un problema, se retiró, lesionado. ¿Qué va a ocurrir con él? Oye, ¿ha habido algún problema? Bueno, el único problema que ha habido es que es un golpe y punto, ¿vale? Es un golpe y punto. Que nadie entre en pánico, que nadie piense que ha tenido nada más. Acaban de comentar, esta es la última noticia o la última hora. Hazard está bien. Hazard está bien, tiene un golpe y punto. Nada más, ¿vale? Absolutamente nada más. Así que a partir de aquí, de verdad, están todos tranquilos que Hazard no tiene ningún problema. El único, entre comillas, problema que tiene Hazard es que, lógicamente, el Cheloti no cuente más con él. Punto. Black Photonics sobre Asensio en la retransmisión de la Copa contra el Partido Suiza no paraban de alabar todo lo que hacía. Casualidad, Asensio habló en el partidazo días antes. Ya, ya, efectivamente, sé por dónde vas. Sé por dónde vas y sé lo que quieres decir y tienes razón. O sea, hay jugadores españoles que tienen una relación con la prensa que, sinceramente, no les beneficia. Porque a pesar de que la prensa hable bien de ellos, el problema es que, para muchos de nosotros, una parte, un sector de la prensa española, tiene ya una malísima fama. Y no tendemos a creer mucho de lo que dicen. Y, además, tendemos a ver un interés de ellos, ¿vale? Un interés de ellos sobre los jugadores. Y el hecho de que hablen bien no significa que el madridismo vaya a querer más a un jugador que a otro. Si el madridismo entiende que hay un jugador, ¿vale? Por delante de otro jugador, aunque sea de fuera, lo premia y lo reconoce. Entonces, este tipo de estrategias con la prensa, por eso digo que Marco no debería seguirlas porque creo que no le hacen ningún bien. No le hacen ningún bien, sinceramente.